El plan de movilidad segura que COSEVI viene implementando en Pérez Celedón este interés de otros cantones en el país. Pérez Celedón es el piloto y eso es algo muy bueno, pero la idea es que ya hay otros cantones que se han ido enterando en qué consiste un PEMS y han manifestado su interés y ya empezamos a trabajar con algunos otros cantones como Santa Cruz, Nicoya, está próximo a que iniciemos este proceso. Entonces, pues ojalá que todas las experiencias que hemos acumulado aquí en Pérez Celedón puedan servir para replicarlas. Lo bueno y las lecciones aprendidas también en otros cantones. Con el paso del tiempo y el avance del proyecto, el interés de replicarlo va apareciendo. Hemos estado en conversaciones con otras municipalidades, en el caso de Santa Cruz ya se ha tenido un avance importante en un proyecto PEMS también y en Nicoya estamos también en proceso de iniciar este año que viene también con el proyecto PEMS para lograr replicar todo lo que se ha hecho en Pérez Celedón en otras municipalidades, incluso Cartago también ha sido una municipalidad que ha estado muy interesada y que hemos estado también en reuniones con ellos para comenzar a trabajar ese tipo de proyectos también con ellos. Y es que este proyecto reúne grandes esperanzas de un mejoramiento en la movilidad de personas, vehículos y la seguridad. Nuestra intención siempre es poder materializar todas esas intenciones que nosotros tenemos de mejorar la movilidad y la seguridad vial y ya lo hemos hecho a través de capacitaciones, de educación, de promoción, pero siempre nos hacía falta un poco el tema del desarrollo de obra pública y eso es lo que estamos haciendo ahora, es muy satisfactorio para nosotros ver cómo estamos aportando ese granito de arena. En el COSEBI destacan la importancia de Pérez Celedón en todo este proceso. Muchísimo, de hecho que Pérez Celedón fue el pionero en este plan, tanto así que dentro del inicio del PEMS en Pérez Celedón se incluyó un tema que se llaman auditorías integrales, que era un tema que no se trabajaba en Costa Rica y gracias a este proyecto en Pérez Celedón no solamente se generó el PEMS, sino que también se generó otra herramienta súper útil que la hemos estado utilizando en otros lugares, que es una herramienta que se llama auditorías integrales de movilidad y seguridad vial, que también el primero o uno de los primeros fue aquí en Pérez Celedón y nos ayudó muchísimo a poder generar una guía también con respecto a esa otra área y que hemos podido también replicarla en otros lugares. Entonces en realidad Pérez Celedón ha sido de mucha, mucha utilidad para nosotros para lograr desarrollar muchos proyectos fuera de esta área, hacia otras partes de Costa Rica. Para esta semana se tiene previsto una visita del personal de COSEBI para continuar con las labores del proyecto.